Pues también a consultar un poco por el talento inicial, eso esperaba con Pablo Lavaldera jugando como 9 y por lo que plantea un vídeo que yo no sé, se debe terminar en un resultado, participa de las dos pasiones de gol y Tomás, ¿cómo se sentiste en el encuentro? Estuve primero jugando, siempre para ti, pero la segunda quizás, un saludo presidente de hecho hace un asistente para el gobierno y este momento. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, señor, y Daniel. También hemos pensado y el delantero que tenemos en el equipo era Portugal y Bryan con el delantero blanco que lo valió en el año de las cosas muy bien. De extremo queríamos tener un jugador con bastante movilidad como es Pablo, pero no lo felicito, todavía no lo felicito, pero lo puedo hacerlo de nuestra manera, le aporta muchísimo. Y probablemente en el segundo tiempo se acomoda, no por los cambios actualmente, en el segundo tiempo, como dices, fue un poco trabado en un desgaste, porque el equipo corrió, lo atacó, lo presionó a Manuzzi y le dio un desgaste, también se colgió un poco a la altura, y eso es lo que fue muy difícil, es lo que nos pagamos mejor, pero no se pasó para jugar, donde ya hay de los cambios, con los cambios, con los que más o menos ellos saben hacerlo, y es donde también apareció, para hablar un poco del cambio, pero me apareció mucho en todas las situaciones de acuerdo, también el remate de algo, yo sé que es para él, a mí incomuna mucho esa carro, porque no hay mucha importancia muy buena, y la gente se puede trabajar aquí. Hola, buenas noches a todos. Bueno, creo que en el primer tiempo ellos se cerraron bien, sabíamos que iban a poner esa línea de 5, que iban a tener que tener paciencia, creo que en primer tiempo los regatamos, y yo la verdad que me sentí cómodo en primer tiempo, también no me sentí cómodo, a veces ellos te hacen jugar también, un poco incómodo en el sentido de que a veces no te puedes penetrar esa línea de 5 y esa línea de 4 donde me apita, pero creo que ellos también sintieron el regate, creo que cobramos la pelota bien, pero bueno, no finalizábamos todo bien, así que, bueno, fue lindo, el segundo tiempo poder abrir el marcador, creo que lo seguimos haciendo bien, lo seguimos haciendo buenas, no estamos sintiendo muy cómodos, se vienen los resultados, estamos muy contentos por eso, así que bueno, nada, hay que seguir con humildad, seguir trabajando, creo que el partido fue eso, trabajar, intentar, intentar, intentar hasta que se abre el marcador, y pues pudimos manejar la pelota, y llegar al segundo vuelo. Perdón, Marcos, ¿cómo estás? ¿Cuál es el tema que ha pasado con ustedes? Es un tiempo muy picante, nos puedes preguntar, ¿qué se cae ese momento? ¿Cómo lo que se ha sido? Bueno, creo que pedimos un penal que fue medio dudoso, lo que se veía delante de la cancha, son roces normales el partido, vamos con las posiciones un poco, un poco arriba, son roces normales, y bueno, también eso no, no nos tenemos que meter en eso, porque tardemos mucho tiempo, demoramos, y a veces, eso es la ayuda privada que tal vez, está metido detrás, y se toma su tiempo, y hace que el partido está un poco más lento, entonces tenemos que salir rápido de esa situación, y seguir poniendo la pelota rápido, para poder mostrarlo. Gracias. Bueno, si yo creo que estás definiendo el partido, como se ha avanzado, como se ha ocurrido el día de hoy, es que es difícil jugar, sobre una línea de cinco defensas, cuatro volantes, con la opción de tres y dos puntas, que era complicado, pero intentamos, a veces hay que tener muchísima paciencia, porque a veces se puede ganar, va a ser un punto de 40, 22, pero lo importante es generar, ellos al principio tuvieron un parés a su competencia, no me equivoco, porque no se ha partido, de que no han enviado, de repente nos, nos enviaron su prestación, el tema de las causas que iba a ser, es parte de esto, nosotros no nos trata de sacar retaja, y sacaron un resultado positivo, pero, me da miedo, también para ganar, para ganar, me da miedo, me da miedo, yo pienso que puede ganar, finalmente, todos los partidos, pero igual es para el partido. profesor buenas noches profesor Rafael Vallejos de los deportivos de la radio presentaciones por el triunfo si invito a usted con el equipo con una valla más alta para el comando técnico nuevo que venga pero el primer tiempo se adopó muy bien el conjunto visitante y en el segundo tiempo supo usted hacer las variantes para desequilibrar esa defensa que estaba bien plantada ingresando los muchachos que tienen más verticalidad y se consiguieron los goles para Tommy estás en un momento muy bueno vienes de menos a más ese momento es por la confianza que te da la persona Buenas noches tu persona y tu realmente creo que puede ser complicado y el el gol iba a venir de una cual una precisión donde Tommy met un pase muy preciso la verdad al movimiento de Cristian y se genera iba a ser así la situación del gol y se vio iba a ser una jugada de mucha capacidad de talento y apareció y la media vuelta de Cristian fue precisa que el segundo tiempo que fue una partida del gol y el inicio fue totalmente diferente pero no solo tuvo un promedio de unos 3-4 remates en el gol del área lo único Manecú Sandoval Cáceres entonces sí uno reconoce que el partido fue bastante duro pero sí hubo un desgaste del equipo rival donde facilitó las cosas para el segundo bueno respondiendo a tu pregunta creo que Marco es un damísimo entrenador creo que el crecimiento del equipo tiene mucho que ver con él y conoce muchísimo lo que son los jóvenes los interiores y el trabajador creo que han pasado casi todo los jugadores jóvenes que han jugado en cancha han pasado por él conoce la calle del club sabe lo que es negar obviamente eso ayuda muchísimo a nosotros creemos también por un crecimiento obviamente tenemos que seguir por este camino en lo personal me siento cómodo la verdad que fue un juego parecido a lo que fue el año pasado que empecé de menos a más y terminé haciendo un gran torneo así que lo más importante no es el igual sino el crecimiento que viene en el equipo y obviamente remarca las partes individuales ¿no? En el propio Metaño buenas noches buenas noches Tomy felicidades por el partido del día de hoy y también por el invito que lleva mi pregunta es como por el tema físico del equipo si lo siente preparado para el partido con un atlético bravo de grado de desgaste que toco con la presión en el día de hoy y para Tommy felicitarse por el rendimiento que estás llevando con el equipo vi que me hiciste un par de tiros fuera del área ¿ya no tenías pensado ese gol? o digamos pensé que era una situación más o menos espontánea ¿qué es lo que se llama? bueno 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 no es un tipo solo igualmente ha sido un desgaste bastante fuerte igual lo que se le viaja en la abuela dentro de su presente porque esperaba prácticamente el día 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 con el juez porque fue bueno bien salí con madrugada todo requiere un poco recuperación pero sí estoy seguro que bueno ahora andamos un día porque se acuerda que el domingo es pero estoy hablando como así llegar hasta ese partido no lo sabes pero sí hay un día más de recuperación y el plantel donde yo pienso que los chicos que andan de repente también en el minx y ahora si es una política de rodillas manejantes tendrían que ir en el partido pero tienen un grupo cuidados los jugadores son responsables bueno y eso es lo más importante respondiendo a la pregunta creo que si hubo un tiempo tal vez se aceraron un poquito más de atrás me quedaban esos cuadrados que eso no podía defender creo que Chaco bajó una dos tres pelotas para para que cuando yo pueda repartar y justo le decía no te la puedo bajar yo a vos así que la cuarta fue la vencida y por suerte se la pude dar y el tubo más cargue también Chaco hay que decir que en un gran momento hay que hacer mucho rol y mucha resistencia es muy muy importante para nosotros claro el propio en los otros con la red de Jesús y si es la victoria no vimos una pregunta por todo el propio usted puede destacar que creo que me gustó la verdad del equipo hoy lo primero que me gustó a pesar de que no acaban teniendo posiciones en el libro pero vamos a ver los tipos porque aquí no vamos a ver con gente la vela es una gente la vela es un jugador que no ha sido bien desde pequeña pero no ha sido un jugador que no ha sido bien que no ha sido bien y no ha sido bien que no ha sido bien y no ha sido bien que pasa por lo que uno puede ver en los ganamientos en el partido hay una competencia muy buena quería estar en el caso de Kevin que no ha sido bien que no ha sido bien jugada la verdad y trabaja muy bien con la base de Conti va a tener que tener tiempo en este partido que no ha sido bien que para mí es uno de los algo no ha pegado sino a nivel nacional como alguien marca la especie de jugador si como de repente no sé si están saliendo las cosas pero me va a mirar mucho si eso continúa la posibilidad de jugar a él esto hablar un poquito de Kevin cuando estaba con Ernesto empezó a jugar por dentro y lo mandó que desde niño que el jugador fuera y el problema tuvo la capacidad de hacer por dentro Juan Jorge Mariano no ha hablado durante la convención entonces él se ha quedado un poco en esa convención y sí tenemos que conversar con el que hemos conversado y que a mí es más cómodo para que se rinde de la misma manera hoy día para los nuevos Cáceres postura está muy bien y también estamos ganando a jugadores que están respondiendo a lo que uno busca y cuando el plantel como que los manifieste a ellos el día el día vio es eso pero bueno lo complicado es tener una lista y quiénes se dicen porque todos se enteran a verla bien y eso es lo que uno a veces le incomoda en esta posición siento maldiciones pero igual que incomoda a la policía con el terario de la disposición salida en listas lo que estén generando con el cual inagar sería una posibilidad que se le pueda dar pero la verdad con el centro con la respuesta de todos a decir ustedes a la prensa a los jugadores le agarran mucho porque todo lo manejan ellos dentro de la casa y a toda la gente que no se tiene a su parte del brillante pero que se va a contender a su carrera de su camino es malo